Rock and roll all night la fiesta de Fútbol o Muerte hemos pasado una jornada hermosa, medio inexplicable para aquella persona que no asistió podríamos contar algo pero nos quedaríamos cortos, nos quedaríamos incompletos, así que más que nada decirles que la pasamos espectacular, que todos nos reímos mucho y que lo disfrutamos un montón y que estamos muy agradecidos que en estos tiempos hayan colmado el teatro y que hayan depositado esa confianza para venir a compartir una noche con Fútbol o Muerte y volveremos por supuesto. A mí en lo particular si alguien, si da para este espacio en algún momento me gustaría hablar con alguien, saber si alguien de los que colmaron el teatro no sabía lo que fue a ver y con qué se encontró y alguno debe haberse. Porque no es algo para ir a ver por primera vez no es algo que te dicen, andá a ver o te vas a morir de risa, no es para eso y es fuerte. Un señor contexto hasta que entras en código no, lo que me decían las chicas de producción me decían que había algunos, sobre todo algunas que estaban acompañando a sus parejas y me gustaría saber. Se miraban extrañadas al principio. No era para primera cita si no conocías de qué iba, ponele. Es algo que le cuentes antes, si uno de los dos sabe le contás, che, vamos a ver esto es así, así. Si lo viste dos veces creo que era suficiente. Ahora, si nunca lo viste antes. Claro, vos decís, viste me gustaría saber qué le pasó a esos primeros 30 minutos de función. Viste los colimbas se divierten, por mil Por mil. Por mil, por mil Bueno, una gran noche hemos vivido, una gran noche Bueno, eso por un win. Y hoy hay fútbol o muerte, de nuevo. En vivo. Hoy vienen los muchachos después de un fin de semana en el que River le ganó a Tigre 3 a 1 Sí. Estuviste en el Monumental, Kirafa. Estuve en el Monumental, sí ¿Cómo vas? Vas más que a la casa de tu vieja Y ahora se juntaron muchos partidos, pero ahora ya viene uno más de visitante y hay descanso. Qué nervios ahora con talleres. Sí, 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 siempre Por Copa Libertadores. ¿Por? Y se encuentran dos equipos argentinos, River y Talleres por Copa Libertadores. Primero en Córdoba, después en el Monumental. Pero falta, falta para ir preparándose. Ayer estuvo bueno Hay que ver si es con visitantes, porque Copa Libertadores... No hay violencia No hay violencia. No, 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 claro. Extrañamente Hasta ahora fue con visitantes. Sí, pero tal vez los equipos argentinos deciden che, cada uno en su cancha. Lo que pasa, hay muchos hinchas de River en Córdoba que dicen, queremos ir Exacto. Podés ir igual y estar callado también A menos que sea mayoría y ya no estaría callado Vamos a ir a la cancha hoy, me estoy yendo para Villacrespo, voy a estar en el Parque Centenario Dale que jugamos, nene, hoy, eh Dale, nene. ¿Querés ir? ¿Querés ir, Cebu? Uf Me tengo que ir ya. Yo lo que digo es lo siguiente Lo que digo es lo siguiente. ¿Juega Marilucci? Sí, creo, no vi la formación todavía, calculo que sí el zorro juega Porque, aclaremos, no todo el mundo sepa sabe, aunque crean increíble, juega Atlanta ahora 5 y 35 Y 35 me encanta. Contra el CADU Contra el club atlético de defensores Juega Atlanta, elecciones, son cosas que se sabe. Alicentro, Petobelo Claro. Es eso. Para mí Sí. Entre que estés acá pero estés ausente y no estés, yo prefiero que no estés El programa prefiere que no estés Para mí vos preferís que yo no esté aunque esté presente, ausente me duele. No des vuelta la tortilla No des vuelta. ¿Te querés ir por un partido del Nacional B? Está bien que se juega la permanencia en los últimos para el reducido Falta un montón igual todavía Falta, falta Pero vos siempre decís eso, estamos cuatro, nos restando No, hoy hay que ganar porque si no ganan tres, si no quedamos fuera, si no quedamos adentro ¿Cuándo no hay que ganar? ¿Están recuperados los muchachos? Están, fueron a entrenar todos Después de tener 18 por ver con gripe ¿Querés ir al segundo tiempo? Guarda, eh No lo había pensado, pero guarda Como si fueses un niño en los 80 Y vamos a ver cómo viene el partido en realidad ¿Cómo va a venir? ¿Aburrido? No, no No, dije aburrido Vamos a tomarlo con altura Vamos a tomarlo con altura, bueno Hoy viene el zar de las finanzas En un rato, hablar de nuestras carteras Porque él está jugando con nuestros bolsillos Vamos a ver Y ven a explicarnos un poco sobre la economía de nuestro querido país Su estudiante juega esta noche Nueve y pico de la noche Difícil, un día de frío, lunes a la noche El otro día dijo que si iba a la cancha y que volvían sin hablar, si perdía Y bueno, habrá sucedido eso Hasta el peaje El pincha quedó fuera de Copa Libertadores Y todos los lunes, prepárense porque se viene un gran momento Todos los lunes tenemos un homenaje a la televisión argentina Sí Hoy vamos a homenajear, ni más ni menos, que al programa Agrandaditos Un programa que hacía Dada y Brieva Creo que iba los domingos, ¿no? Por Canal 13 Los domingos, sí Y charlaba con niños y con niñas Sí Y de ahí surgió, por ejemplo, Rodrigo Noya Noya Y charlaba con su hermana, me acuerdo Ah, con la hermana también Claro, después la hermana no la vimos Milei De chiquitina No, no fue Adorni Fue Maradona e hizo llorar a un nene Sí De emoción Ah, claro Claro, claro Bueno, y hoy hemos traído Criaturitas Criaturas a charlar con nosotros también Sí Vamos a ver cómo sale esto Son criaturas que están, bueno, duchas en esto de hablar en medios de comunicación Caetano Couto, levante la mano Hola Caetano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Bien Bueno, Caetano es streamer Ajá Él tiene pasión por la redonda junto a Cami, a Rami y a Santi ¿Esto es verdad, Caetano? Sí, sí Bien ¿Y vos querés ser periodista cuando grande o no? Y sí, la verdad que sí Ajá Estaría bueno Estaría bueno ¿Un poco no sentís que ya lo sos? Y el día que todavía no entrevisto jugadores, o sea, no soy como un periodista Bien ¿Y qué tipo de periodista te gusta? Si hay alguno que tengas así como referente, como ídolo No, la verdad que no, o sea, estaría bueno, yo qué sé, conocer a jugadores y entrevistarlos así Pero un periodista que sea como, que tenga como ídolo, no No tenés periodista como ídolo No, va a ser como él No, no va a tener un referente Muy bien, muy bien Va a tener su propia impronta Eh, y vos jugás al fútbol y al handball, ¿no? Sí Bah, ¿y dónde jugás? En Ferro, las dos En Ferro ¿Y fútbol atajás? Sí Y hace handball, tiene lógica Claro ¿Y quién es tu arquero así, ídolo? Y Armani Armani ¿Y sos de River o de Ferro, o de los dos? Soy, mirá, soy de River, pero también me gusta mucho Ferro porque juego desde muy chiquito Y a veces lo voy a ver a la cancha Claro Ayer le ganó a Quilmes 4 a 1 Sí Un triunfazo Increíble Increíble Porque pensás, vos cuando vas a la cancha de Quilmes Decías que a Ferro no estás yendo tan bien Íbamos a pensar que íbamos, viste, que no íbamos a ganar tal así por goleada Eso le pasa a Seba todo el tiempo Juega a Atlanta del local también ¿Y Ferro jugá la misma hora que River o no? No, Ferro, no sé a qué hora juega, pero juega más temprano, River juega a 8 y media Y si coinciden, ¿qué partido ves? Y el de River El de River, bien ¿Y en el colegio qué tal te va? ¿Cae? No, bastante bien, bastante bien ¿Te gusta? Sí, salgo inglés, pero bueno Bien, claro Esta nota va a ser en inglés Bueno, después vos vivís con tu mamá, con tu papá y con tu hermano, ¿es verdad? Sí ¿Y cómo te llevas con ellos? Bien, bien ¿Bien? Sí, todo bien ¿Te molesta algo de tus papás o...? Nada, nada ¿Y practicás con ellos los entrevistás o a tu hermano? No, no En los streams practicamos Claro, para el laburo, no es que voy a estar en casa entrevistando familiares ¿Y después qué? No sé, ¿ves televisión? Sí, sí ¿Sí? ¿Qué te gusta ver, por ejemplo? Bueno, partidos de fútbol y si no después programas divertidos y yo qué sé, escape perfecto, los 8 carones millones, esas cosas Muy bueno, muy bueno, muy bien ¿Y tus amigos en el colegio, te ven? ¿Ven lo que haces en...? Sí, sí ¿Sí? Porque yo voy con Camilo al colegio, que es uno de los que pasan por la redonda Claro Y todos mis amigos, sí, siempre nos ven Claro ¿Y cómo surgió la idea de hacer este... de hacer un streaming? Mirá, por lo que me contaban, porque yo al principio no estaba, al principio estaba otro chico, pero después se tuvo que ir porque no sé que hubo un problema y bueno, se tuvo que ir Y... pero fue que un día el tío de Camilo tenía una sala donde iban músicos a tocar música así Y un día después de un partido, a Camilo y a Santino, la mamá de Camilo le preguntó, porque ya había otro programa antes que era, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había otro programa antes que hacía streams Entonces la mamá de Camilo le dijo a Cam y a Santi, si querían empezar a hacer stream, bueno, y armaron el grupo y ahí así empezamos ¡Qué bueno! Excelente ¿Y el título Pasión por la Redonda se les ocurrió a ustedes? Sí, se les ocurrió a ellos, porque como hablamos de fútbol y era un título bastante original, bueno Claro ¡Qué lindo! Bien, ¿y te gusta algún jugador de Boca o de Boca nada, Cae? Y que me guste, que me guste no, pero hay varios tal vez que juegan bien, tipo yo qué sé, Zenón, Medina Claro, Kevin Zenón, ¿te gustaría que jueguen en River? Y es que medios a River no le falta porque tiene de sobra, ¿viste? Pero bueno, no sé Lo analiza más como periodista que como hincha, claro ¿Tenés amigos de Boca o no? Sí, bastantes Muy bien, muy bien ¿Fuiste a la cancha a ver a River alguna vez? Sí, siempre hoy, sí Ah, ¿sí? Casi siempre, sí Mirá, Julita también Y por ahí nos encontramos ¿Quién sabe? Un Caetano Bueno, Caetano Couto, 11 años Vamos a saludar a Elena Idelson, levante la mano Elena Hola Elena, ¿cómo estás? Bien ¿Cuántos años, Elena, tenés? Tengo 8 años Elena dice acá, corregime si está mal, Elena, ¿eh? Que vive con la mamá, con el papá y con 3 gatos, ¿es verdad? Sí ¿Cómo se llaman los gatos? Se llama Lisa, una se llama Lisa, que es la mediana, Dora, es la mayor y Gaspar es el menor Mirá ¿Se llevan bien entre ellos? Más o menos Más o menos Gaspar es el malo Ah, ¿sí? Mirá, el varón, el macho, digamos Sí ¿Cuando vos naciste, los gatos ya estaban en tu casa o llegaron después? Buena pregunta Había una gata que antes la tenía, entonces se murió Pero después adoptamos a Gaspar Sí Y ahí quedó Lisa, Dora y Gaspar Y Dora y Lisa ya estaban Ya estaban Te recibieron a vos Creciste con ellos, muy bien Bueno, y vos hacés, digamos, ahora vamos a presentar, además de que estamos hablando con Elena, a Julián y a Vera Todos tienen como un diario, ¿no? Un medio periodístico Sí Algo así, a ver que nos cuente Elena un poquito y después charlamos con los demás Y... no sé Me gusta... Tienen un diario ustedes donde hacen periodismo ¿O no? ¿A vos te gusta el periodismo, Elena? Me encanta Te encanta ¿Y por qué te gusta el periodismo, sabés? Porque ahí podemos... podemos estar informados También porque podemos charlar de la noticia Y a mí me gusta mucho charlar de noticias en general Mirá, ¿y hoy de qué noticia te gustaría hablar? ¿Cuál es la noticia del día para vos? ¿O en los últimos días? ¿Alguna que te haya llamado la atención? ¿Qué leíste? ¿Qué viste por ahí? Una de los pescados Que hubo un tornado Ahora mismo no me acuerdo dónde Hubo un tornado Y se llevó a los pescados volando ¡Uf! Y entonces Pusimos la noticia Pescados voladores Buen título Buen título Tiene gancho Bien ¿Y mirás algunos noticieros? ¿Leés portales? ¿Qué onda eso? Suelo mirar solo Si se me cruza, empiezo a mirar y me engancho Pero no es mucho que yo vaya a ver una noticia Claro Estás atenta, claro Cuando te llama la atención alguna Sí Muy bien ¿Y de grande qué querés ser, Elena? Me gustaría ser cantante Actriz O cantante Pianista Ah, muy bueno Muy bueno De laburar ni hablar No abogada Nadie 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 Empleado en un comercio Nadie Mirá con quien está también, ¿no? Sí, claro ¿Y estás estudiando algo de eso? ¿Estudiás canto, piano, teatro, algo de eso o nada? Piano Hago Muy bien ¿Estudiás o tocas voz de oído así, sola? Estudio Estudiás Muy bien Qué bien Bueno, ella es Elena Vamos a saludar a Julián Julián tiene 10 años ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por venir, loco Bueno, Julián dice Va Dos hermanos, ¿es verdad? Sí ¿Cómo se llaman tus hermanos? Uno que tiene mi edad y es mi mellizo Tiene 10 años también Sí Y tengo un hermano mayor que ya tiene 15 Grande Mirá Tenés mamá, papá y dos gatos también Sí ¿Cómo se llaman los gatos? Uno se llama Lima y el otro se llama Mochi Muy bien Antes ya habíamos tenido dos, pero se murieron Uh Bueno, ¿viste cómo es la vida? Sí Pasa mucho Es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Los querés a tus gatos o más o menos? Me caen muy bien Te caen bien ¿Por qué te caen bien? Y me caen bien porque se caen bien entre ellos Ah, me caen bien Creemos que son mellizos y también son muy pequeños Deben tener 7 meses Mirá, mellizos como vos Sí Claro Te voy a hacer una pregunta tonta, Julián, como la mayoría ¿Te pareces a tu hermano? ¿Viste que hay mellizos que se parecen, mellizos que no? Y hay algunos que dicen que no Otros dicen que nos parecemos Pero mirá, los dos tenemos el pelo largo, aunque Manu tiene el pelo más largo Ajá Pero en lo demás para mí no nos parecemos Bien ¿Y van al mismo colegio? Sí, pero uno va a sexto A y el otro va a sexto B Claro, no lo juntan ¿Y cómo se llevan con el hermano mayor? Y con el hermano mayor, normalmente bien, cada tanto, alguna cosa Por ejemplo, ayer ¿Qué pasó ayer, Julián? No sé, es que yo tengo la compu en el cuarto de León, que es mi hermano short Y yo quería quedarme un rato más, pero él quería que yo me vaya y me tuve que ir Pelea de hermanos Gana el mayor siempre ahí, ¿no? Es terrible Te lo digo como hermano menor Sí, sí, tremendo Mojale la cámara, por ejemplo ¿Tiene un vaso de agua? No, Pablo, no Julián Por gato decís ¿A quién escuchás todas las mañanas, Julián? Yo todas las mañanas escucho a María Donald, que me di cuenta y me encantó que es acá donde se filma Es acá, claro Y se sienta donde está Seba Después, si querés, venís, te sentás acá donde se sienta María Donald cada mañana Te sacás una foto Sí ¿Qué te gusta del programa de María? Es el mejor igual, ¿no? El mejor de la radio Y no sé, me gusta que te cuenta muchas cosas, me informa mucho Pero no me muestra solo el lado malo de la vida No solo habla de las guerras o así, también habla de otras cosas De cosas lindas también Bien, ¿y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y cuando sea grande, me gustaría ser abogado y profesor Mirá, ¿profesor de qué? De matemática, que me encanta Mirá Muy bueno ¿Y te va bien en matemática ahora? Sí Qué grande ¿Y qué te gusta de matemática? No sé, me divierte, pero geometría, por ejemplo, me gusta mucho Mirá vos Interesante Gracias, Julián Vamos a saludar a Vera Vera tiene ocho años Hola, Vera Hola ¿Cómo andás? Bien ¿Qué andás haciendo? Acá al lado En la radio En la radio Sentada escuchándote decirte Vera va a tercer grado, ¿no? Sí Muy bien Tercero A Tercero A, muy bien Vive con su mamá, su hermana y su perra Bien Y tu papá vive en Santiago de Chile, ¿todo esto es verdad? Bien ¿Y escribís canciones? Vera Tengo una app en mi iPad Sí Que tipo vos grabás algo y le podés poner el nombre Ah, muy bueno Está bueno Y cómo se llaman tus canciones, por ejemplo No tengo muchas y la única que tiene título se llama Los colores Buen título, Los colores Habla de Los colores Ajá Qué lindo ¿Y cuál es tu color favorito, por ejemplo? Rosa Rosa Mirá vos Y el más feo de los colores, ¿cuál es? El color caca Ah, claro Bien ¿Es verdad que te gusta contar chistes? Sí Por ejemplo ¿Te acordás alguno? Sí Eh, ¿qué le dice un pez a otro pez? ¿Qué le dice un pez? Que trabaja tu papá De nada Muy bueno Muy bueno Tengo uno yo para regalarle Había un perrito que tenía una patita de goma Se rascó, se rascó y se borró Es lindo ese No se rió ninguno de los colores Pero es lindo Yo dije es lindo, no es gracioso Bien Entonces no digas chistes Bueno De vera Ya te pregunté ¿Qué querías hacer cuando seas grande, Vera o no? No ¿Y qué te gustaría hacer? Cantante Cantante Igual que tu compañera Y va a componer sus canciones Elena, claro Elena es del B Ah, van al mismo colegio ustedes Sí ¿Y cómo se llevan el A y el B? Bien Uy, Elena no piensa lo mismo parece A ver, Elena te escuchamos Hay peleas a veces con el A y el B Por ejemplo Tenemos una compañera de la escuela Que ahora mismo no quiero dar nombres No, está bien que no la expongas públicamente Me parece bien Muy bien Me parece bien Sí ¿Qué dijo una persona del A? Porque en nuestra escuela pasa que nos roban la comida a veces A mí no me robaron Estuvo a petobelo A mí Uy, Dios Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contale a Donel que haga una nota Donel Entonces mi compañera dice Creo que fue esta persona Porque el año pasado yo lo vi hacer eso Porque a mí me pasó Y entonces todos se asomaron a ella Y ella capaz ni lo sabía y estaba inventando Y es probable Si no hay pruebas no podemos acusarlo Claro Bien Puede ser injusto Y Elena tenés el diario en mano El que sacan ustedes Lo sacan entre los dos grados, ¿no? Sí Bien, ¿cómo se llama el diario? Cordones desatados Muy bueno ¿Y qué trae en la tapa, por ejemplo? Dice Terrecomo que la idea fue de Elena ¿Qué dice? Terrecomo Terrecomo, muy bien Ah, porque es como un monstruito Ah, acompáñala Y es un juego de palabras con terremoto Ah, muy bien Necesitamos un chico que nos explique las cosas Así estamos Chicos, ¿qué cosa? A los cuatro les pregunta o contesta la persona que quiera ¿Qué cosa les molesta de los adultos? De los grandes Que se pelean mucho ¿Sí? ¿Por qué temas ves que se pelean? Y por boludeces ¿Por ejemplo? Que uno tenía que ir a comprar al día Pero la había avisado Mi mamá se queja de mi papá Y porque nos mezcla la ropa a mi hermana y a mí Y a veces mi hermana me la va a ver Porque está en silla de ruedas y no lo puede controlar Y el otro día le puso una remera de mafala mía a mi papá Y nos confundimos a veces, ¿viste? A veces Muy seguido Mamá se quejó y está por allá Mamá, te quejaste mamá Se está arrepintiendo mamá De traer a la nena a la radio Dice, claro Bueno ¿Qué más? ¿Algo más no entienden? O algo que ustedes quisieran explicarle Tengo un dato curioso A ver Como dato curioso Quiero contar que el cóndor tiene seis dedos Y además es el ave nacional de Chile y de Argentina Sí Muy buen Ya dio más información interesante que nosotros Que todo el programa Claro Y algo que nos quisieran explicar Que ustedes sienten que los adultos no entendemos de ustedes Que yo creo que Tengo una explicación de cordones A ver Sí Lo que más me... Al principio dice Lo que más me gusta de ser piel guita Es dibujar las noticias Para el periódico que hacemos Cordones desatados El que estamos haciendo En la redacción Va a salir en las vacaciones de invierno Y lo vamos a presentar 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 Bien En la feria del libro infantil ¡Qué bueno! Donde firmamos ejemplares a los lectores Igual a como hicimos en el abril En la feria del libro En la Rural Con la secuela 4 El periódico de los adolescentes Muy bien Muy bien Muy bien toda la información Julián, querías decir algo Sí, que yo creo que a veces los adultos Creen que siempre una discusión Con alguien menor de edad van a ganar Pero para mí no siempre es así No, yo con mis hijos pierdo siempre No son tan chicos como ustedes, pero pierdo Pero no lo aceptamos A veces no lo aceptamos No, no aceptamos, claro ¿Y les da ganas de crecer? Sí No No tenés ganas de crecer Olvídate ¿Y depende para qué? No, ¿te gustaría crecer o quedarte donde estás? Es que depende para qué ¿Vos, Julián, para qué te gustaría ser grande, por ejemplo? Por ejemplo, para poder votar Bien Después te arrepentís de eso O después no sabés a quién Claro Un papá de una amiga no votó No ¿Por qué no votó? No lo nombres, ¿eh? ¿Por qué no votó? No voy a decir nombres, es lo único ¿Pero por qué no votó? No Porque pensaba que los dos, que eran malos Ok Milei y Masa Muy bien Elena, ¿vos te gustaría ser grande? Unas amigas le decían Masa de pan Muy bien Elena, ¿te gustaría ser grande? Depende para qué ¿Y para qué sí? ¿Para qué sí? Para poder ir de viaje sola con mis amigas Bien Eso está bueno Que no te moleste nadie, claro ¿Puedo decir algo? Sí Tengo una noticia acá Ah, bueno, otra más Sí Que es del diario Clarín Ajá Es una noticia buena Y es mío Hace la salvedad ¿Saliste vos en el diario o no? No Ah Bien, se va Acá dice Juliana Juliana Castro O Investigadora del Con... NISET NISET CONSET Sí Vacuna Anticovid Contra el COVID Muy bien, claro Vacuna Argentina contra el COVID Ahí arrancó, bien Directora del Proyecto ARVAC Desartes Que ayuden los compañeros ahí No, está haciendo lo nosotros, no tenemos paciencia Ella está haciendo... No, no, pero acá es mirada, por eso Identificó del CONICET Se alejó del micrófono ya Pero estaba leyendo la noticia Una buena noticia con respecto a las vacunas y al CONICET CONICET SET SET Universidad de San Martín Habla de la Universidad de San Martín Y de la vacuna Está hablando que está por salir la vacuna argentina La vacuna, sí, claro Que la descubrió una investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín Sí Está leyendo eso Se alejó un poco del micrófono ahora Por eso no estamos leyendo Ah, se apagó el micrófono Bancá, Vera, que no te estamos escuchando ahora Porque se apagó el micrófono No es censura Perdón la decepción Perdón la decepción Daddy era genial para eso Daddy era genial Pero era editado, no era en vivo también Eso es cierto Sabés eso Bueno, chicos, quiero que me nombren un ídolo cada uno Terminé Bien, bravo Además, ya está en las farmacias y podría incorporarse al calendario obligatorio del 2025 en el proyecto participación Participado Ahí Caetano le sopló Participación Ah, participación Ah 600 600 600 profesionales y Ahí le pide a Caetano que le ayude Y 2000 voluntarios Tarios 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 Muy bien Vamos Bueno, quiero que me nombre un ídolo cada uno que tengan Ídolo, bueno Sí ¿O más? Además de Messi Armani también Armani Muy bien ¿Vera? Shakira Shakira, muy bien ¿Elena? Nicky Nicole Emilia Trueno Ah, vas con la música Muy bien Elma sí es bueno ¿Quién es bueno? Trueno Trueno, muy buenísimo ¿Julián? Y yo no tengo ningún ídolo tipo en específico María O'Donnell Sí, puede ser María O'Donnell Pero por ejemplo, algunos que me caen muy bien son María O'Donnell Cristina Bien Ídolas en este caso Muy bien Ídolas Bueno, chicos, muchas gracias a los cuatro por haber venido Este es el aplauso para ellos Gracias Bueno, el país depende de ustedes No sientan presión para nada Pero depende de ustedes Están sus manos Bien Hicimos agrandaditos en nuestra versión 2024 en Vuelta y Media Saludamos a Julián A Vera A Elena Y a Caetano Por haber venido Gracias a los cuatro Y a los adultos que los han traído hasta acá A participar hoy de Vuelta y Media La tele muestra como el Cadu está saliendo En el León Kolbowski Se persignan Para enfrentar a la Atlanta de Luis García Saliendo de la manga Como hacen la mayoría Muchos futbolistas en el mundo, ¿no? Bueno Ahora vamos a tener otra sorpresa Como si fuera poco Ajá Vamos a tener un duplex En este momento Una, digamos Una casita No, no Un duplex mediático Vamos a tener un duplex Con nuestros amigos de Canal 13 Sí Porque hoy empezás en la tele Hoy empiezo en la tele ¿Podés creer? Estoy loco ¿Estás loco? ¿Sabe tu mamá todo? ¿Saben todo? ¿Saben? Tele, C, ¿cómo lo vas a ver? Bien Televisión Sí, voy a hacer televisión 20-24 ¿Cuál es el problema? Es espectacular La noche perfecta Hoy en el 13 A las 11 y media ¿Me dicen algunos a la noche? Bueno Se llama la noche perfecta Se supone que va a la noche Después de ir La AM cambió Tenés razón Ahí tenés razón Así que 11 y media a la noche Vamos a poner en esta tele El 13 Así los vemos Les mando albios a todos Ustedes también Y los veo siempre No me cambien Gracias Un fuerte abrazo Un beso Un beso Atento Ahí estamos Esto es lo que tiene la magia Y le damos la bienvenida A Juan y Fernández Con el poder del pensamiento Juan y Piso ¿Cómo andan? Placer Adelante Juan y Gracias chicos ¿Cómo andan? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Me metió los cuernos chicos Bien ¿Dónde está? Bien Está al aire che Aquí estamos Ahí vamos a ver Canal 13 Esto es el duplex Ponete auriculares Juan y por favor Ahí tenés Juan y No nos engañó Está en vuelta y media No chicos Yo vine a dejar Mi currículum acá Porque me queda cómodo El horario Ahí está Ahí está Mirá Con Julieta Qué rápido se vende Qué rápido se vende Bien Y bueno Por las dudas que me fleten De Poco Correctos Acá hay un lugar Quedate tranquilo Estoy cómodo De verdad Estoy bastante cómodo Bien Estamos en Poco Correctos En el 13 Hola Pollo Hola Chino Hola Virginia ¿Cómo están? Hola Seba Hola equipo Hola ¿Cómo andan? Se viene la noche perfecta Seba Esta noche ¿Estás nervioso? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué onda? Ahora estoy nervioso Porque juega Atlanta Era un ratito Y no pude ir a la cancha Porque estoy acá Eso me entretiene dos horas Y después sí Estoy ansioso Ya no tan nervioso Como otras veces Pero sí estoy ansioso ¿Cómo están ustedes? Me imagino Nosotros te digo una cosa Te mandamos al peor representante Para Fútbol o Muerte Quiero que lo sepas ¿Por qué? Al peor ¿Por qué? Y porque le cuesta un poco Me parece Me parece Eso es de ignorante Pollo Porque yo juego en Atlanta Yo juego en Atlanta ¿De verdad? ¿De verdad juego el fútbol en Atlanta? Ah en las canchas de atrás De atrás En el Open de Atlanta No, pero juego en Atlanta No, está muy bien Preguntale algo Preguntale algo A este momento No, no lo vamos a quemar a Juani Lo que quieras Pero vamos a juntar Algo y a tomar un cafecito Juani Sí, obvio Hagamos nota Te veo ahí Soy Estefi Te saludo desde acá Te veo ahí en tu salsa Vos dijiste que tu casa es la radio Y que aparte Bueno, también lo podés ver Ahora que cambió todo Y dijiste Es raro volver a la tele Y no pensaba que iba a volver ¿Cómo te preparas para eso? Y seguramente te sorprendió ¿No? Esta vuelta Hola Estefi ¿Cómo estás? Acá estamos con Julita Pink y Pablo Fábregas Buenas Sí, me siento un gil Dando una nota En vuelta y media también ¿Cuál es la estrella? La nueva estrella No, dejate de joder No, estoy muy bien Sí, la radio es mi casa Hacemos esto hace muchos años Con Julita trabajamos hace 21 años A Pablo lo conozco del año 96 Pero la tele Pero la tele es otro escenario Pero es una fiesta Es un evento Es algo muy especial Es más show Es más show Así que No va a durar más de 40 minutos Es más corto Entonces estamos más apurados Pero sí, en la radio Nos equivocamos Nos corregimos en el momento Tengo mis compañeros Que me señalan el error Me apuntan al error Todo el tiempo Y en la tele En la tele Me parece que no hay O por lo menos Porque estoy empezando Ahora un nuevo proyecto Entonces no tengo tanta comodidad Para hacer eso Y aparte acompañado Con grandísimas figuras Hoy con Adrián Suárez Y después también en la semana Tenés figuras de primer nivel ¿No? Campi, Carla Peterson Mañana Roberto Molnap Son tanto en la tele Viste que no suelen ir a Son artistas populares José Morán Claro, artistas muy populares Pero no van tanto a la televisión Son los que no conseguimos en la radio Claro Se los lleva a la tele Los que no vengan a la radio Van a ir a la tele Me gustaría preguntarle a Julieta Que te acompaña hace 21 años Si hubo una arenga ¿Qué consejo le da? ¿Te conoces? Ya has estrenado varias veces Con ella al lado Con Pavito Fábrega Digo, ¿qué le dicen a Seba Para esta noche? ¿Cómo lo arengan? ¿Se van a juntar a verlo todos juntos? ¿Qué van a hacer? No, creo que lo vamos a apoyar ¿Cómo andan todos? Saludos, vamos ahí Cuando él no se pone nervioso En el teatro pasa algo similar Cuando no estás nervioso Te pone nervioso Porque es raro no estar nervioso Pero lo vemos bien Lo vemos entusiasmado Así que le vamos a hacer el aguante Como televidentes Me parece que ya estamos grandes Para juntarnos Ir a comer Se hace largo ¿Son criticones? ¿Mañana vos decís Que te van a criticar En base a lo que vean esta noche? Seba No, no Son criticones Pero con criterio Si algo no les gusta Me lo van a decir De buena fe Tenemos un grupo de Whatsapp Sin él Donde ahí vamos a decir Todo Sí Claro Y después también Sí Contanos un poco Está la promo Ya la vi 70 veces Gracias a Dios Eso quiere decir Que es una gran apuesta Del canal Y ahí vamos a estar ¿De qué se trata? ¿De qué se trata La noche perfecta? Hoy 23.30 Por esta pantalla Después de Guido Buena pregunta Apoyo buen pie Me estás dando Tiene la estructura La estructura clásica Del late night Esto es En la columna vertebral Es monólogo Y es entrevista Pero en el medio De todo eso Ponemos nuestros pasos De comedia Con Peto Menagem Con Leti Siciliani Grande Pé Con Bebe Zanzo También Y una banda Que es fábrica De canciones Extraordinarias Extraordinarias Perdón Así que Es eso A veces es difícil Explicar el programa Porque el programa También lo vas conociendo Mientras lo vas haciendo El final El final Tiene un toque Muy gracioso Y muy divertido Que no les pienso Spoilear Pero bueno Se lo recomiendo Fútbol va a ver Fútbol seguramente Mira tu estilo Sí, fútbol va a ver En los comentarios Todavía no hay una sección Destinada al fútbol Pero sí va a haber Fútbol en Fútbol o muerte El sábado hubo Fútbol o muerte En el teatro Gran Rex Los muchachos Fútbol o muerte Es una sección Acá del programa De radio Que bueno Ya es autónoma Se hizo programa De propio Y el sábado Llenó el Gran Rex Y hoy Como todos los lunes Va a estar seguramente Con las repercusiones De lo que fue el sábado Seba Bueno Ahí a Fábregas A Juli Y a Juan Y que se los dejamos Un rato Gracias por dejarnos Entrar un rato Pará Pollo Pollo Dejame dar algo tradicional De Pobos Correctos Que es justamente El muñequito del Sebastián Ahí está Mirá Ahí lo tenés Muy buen Salí mejor en el muñequito Que en la vida Que en la vida real Así que me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Gracias Mucha mer Gracias chicos Un éxito 2330 apoyando a todos Sebas Vamos todavía Un éxito Nos vemos esta noche La noche perfecta 11 y media en el 13 Gracias Gracias Muchas gracias Ahí va Sabés cuál es mi problema Con esto No hablas con lo que me regalaron Tu problema es No sé cuál es tu problema Sacarlo del plastiquito Ahora sin No es que no lo tenés que sacar Es coleccionado Para mí va Va con todo Claro Bueno ¿Qué tal vos? Todo bien Todo en orden Mucho frío afuera Bien ¿Tenés otra nota hoy O termina acá? No, ya termino acá ¿Te vas a tu casa? Sí ¿Qué hiciste hoy por ejemplo? Esto ¿Solo esto? Bueno chicos Lo que pasa Vengo recuperándome de una gripe Está bien ¿Cuántos tenés? ¿25 años? No, 35 Pero me gripo como cualquier persona Pero cuando alguien te dice Si hacemos esta cosa Decís justo mañana estoy hasta las manos Justo mañana estoy hasta las manos Siempre Siempre El notero no tiene horarios Eso de verdad Es cierto Es como una obstetra El móvil va sí o sí Pero las notas que pasan antes y después Va variando según el día ¿Y mañana sabés lo que hacés o no? Mañana sí Tenemos un desfile, ¿no? El de Cosano El de Cosano Sí ¿No hay horario ahí? No, después tenemos red carpet Y bueno Nos quedamos toda la noche trabajando Ah sí La mejor nota que hiciste Como dijiste Uf Bueno, me gusta mucho Tengo un muy buen ando con Mirta Con Mirta Mirta Mirá Es la titulera Contale vos de tu nota con Mirta Pará A este burro ¿Qué nota le dice Mirta? ¿Le diste un sándwich de salada? Ah, le tenés que dar un sándwich de salame Y por la duda no le des Es verdad Quedó para la historia eso Sí, salame y manteca Le gusta a ella con cerveza Pero esta vez no Queda muy copiado Si lo hago Me parece ¿Sos cordobés? Sí Ah, mirá No parecía hasta el momento No parecía cordobés Bueno, me relajo, viste Salgo de mi aire y ya Somos fans de los cordobeses ¿Por qué? Nos encanta hablar con un cordobés por día Oblak tiene una teoría con respecto a los cordobeses Que dos cordobeses fuera de Córdoba no se pueden casar Dos cordobeses fuera de Córdoba, ¿por qué? ¿Hay alguna razón? No es serio No es serio una parte de los cordobeses discutiendo Me gusta En cordobés no puede discutir Y aparte el cordobés se tiene que distribuir más Si nos arrinconamos entre nosotros Tiene que sembrar las empresas de ese torre único por todo el país Un buen fernet cordobés es único, ¿no? ¿De Talleres o de Belgrano? De Talleres, pero no le doy mucha bola Ahora enfrentan a River en la Libertadores Pero no le das mucha bola A mí me hablé de eso porque no tengo la más pálida idea Ah, no tenés idea Te digo, lo único que te dije Te gusta jugar, pero no ser íntimo Sí Ah, bueno No veo fútbol, pero me gusta jugar Está bien eso Está bueno Y en Atlanta Más sano No es poco No es poco, se divierte más Pará, ¿y qué título te dio Mirta? Bueno, había sido lo de Fátima cuando se asomó el balcón de la Casa Rosada Sí Que le dijo que no le había gustado Porque era fuera del protocolo Y porque no es la esposa Bien Pero sí, comúnmente te suele dar más título a Mirta Muy bien Juaní, gracias por haber venido Un placer, chicos Un gustazo Juaní Fernández de Canal 13 de Poco Correctos Gracias por estar con nosotros Hicimos un duplex Gracias por sumarse, chicos Ya está, vamos ¿Hasta el primer programa? Ya empezó el partido Tuvimos dos situaciones, ¿eh? Sí Y Defensores Unidos tuvo una Claro, por el saxo Vibrante, ¿eh? Vibrante el partido Claro Ahí la lleva el Messi y Fede Bizant ¿Querén que se lo relate o no? Dale, porfa Desborda por derecha, Fede Dale, Fede Dale, Fede, dale Toca para atrás Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando